Y bien mis amigos, una vez más regresamos acá al último segmento de la otra realidad, hoy viernes 9 de agosto del año 2019, tu amigo Andrew Álvarez acá en vivo a través de Radio Isla 1320, a través del Facebook Live, a través de YouTube y bueno, cuanta plataforma nos llegue. Bueno, YouTube será diferido más adelante cuando el webmaster Carlos Figueroa pues haga sus buenas artes y obviamente lo suba a YouTube. Por el momento estamos en el Facebook Live, tanto Radio Isla como el personal mío, Andrew Álvarez Chardón, PHD, y que por ahí reparta suerte la cosa. Bueno amigos, hablaba hace un ratito, en los primeros segmentos estuvimos hablando un poquitito sobre la cuestión de la biónica, la biotecnología, las prótesis cerebrales, lo que tiene que ver esta es la cuestión de la simbiosis del ser humano y la máquina, el circuito integrado entre el cerebro humano y los trabajos que se están haciendo en este tópico en particular. Hace varias semanas aquí en la otra realidad habíamos hablado sobre lo que se estaba trabajando en la Universidad de Stanford y cómo se piensa integrar inclusive al iPhone, Apple, traer los nuevos iPhone que van a venir, las nuevas generaciones de iPhone de aquí cinco o seis años. Obviamente relacionados o en fase con el cerebro humano, con las ondas eléctricas del cerebro humano y de esto se está trabajando precisamente en la tecnología que comienza, ¿no? Bueno, estas etapas para aleadamente comenzar primero con las conexiones alámbricas de UBS o USB, que son las USB que son obviamente las conexiones por cable y luego, luego, luego utilizar obviamente lo inalámbrico. Esto lo habíamos hablado anteriormente, pero esto no es nuevo, para que usted sepa cuál es la base y el fundamento de todo este planteamiento. En la década de los años 60 en la Universidad de Yale había un científico español, el doctor Rodríguez Delgado. Este era el famoso experimento que usted inclusive lo puede buscar en YouTube que se hizo con el toro, el famoso toro de Muria, este toro que usan para las corridas, ¿no? Para torear allá en España. Pues él cogió uno de estos toros, lo tomaron, ¿no? Y le hicieron una serie de injertos en el cerebro con electrodos y con un control remoto él empezó a dominar al toro. Cuando el toro venía a fajarle, meramente apretaba un botón y el toro paraba o el toro se caía, dependiendo de lo que él quisiera. Luego comenzó ese tipo de experimento con primates, usando macacos. Y así fue expandiendo esto hasta lograr una serie de proyectos para implantes cerebrales. Ahí surge entonces la idea de varias corporaciones norteamericanas de poder crear microchips. No solamente microchips para que obtuvieran la pieza, sino microchips que puedan ser implantados en el cerebro. Se alega de otra serie de proyectos, inclusive aquí entra entonces por otro lado una puerta trasera al MKUltra, el proyecto de la CIA para control mental. Ante este pues surgen otros nuevos proyectos o subdivisiones del proyecto MKUltra, donde se incluye obviamente lo que se llama el control radio hipnótico. El Rich Endom, se llama Rich Endom, control radio, obviamente radio hipnótico a distancia. Y la CIA comienza a pagar a diferentes instituciones norteamericanas que entran bajo programas de la DARPA para desarrollar equipos que sirviese para este tipo de propósitos. Así que esta tecnología, ya inclusive utilizando microondas, no es nueva. Se viene desarrollando desde la década de los años 60 hasta la actualidad. Recuerde que el MKUltra que utilizaba LSD, ketamina, otros tipos de alucinógenos, el suero la verdad, pentotal sódico y tantas otras sustancias usadas para interrogatorios. Se empezaron a usar en la década de los 50, en el año más o menos 53 para acá. Luego de eso pasó a varias fases, MKUltra, por ejemplo, entre otros más, Genetistruck y otros proyectos más secretos, los muchos, Monarch y tantos otros. Cada uno de ellos con una fase diferente de tecnología para desarrollar la capacidad de control mental. Y se buscaron medios de todas las clases, se experimentó con mensajes subliminales, etc. Todo esto en una época, en los años 60 y luego en los años 70, donde se prestaba para todo este tipo de dinámica. Y me explico para que me entiendan aún más. Hace un momento hablaba acá con Enrique Cárdenas. Y lo que conversábamos él y yo acá, Viva Boche con ustedes, pues eran las cosas a grandes rasgos de lo que había. Hubo varios institutos que se crearon acá en los años 60, precisamente para inducir este tipo de contracultura en aquel momento. Para tratar de ir llevando una serie de conductas y comportamientos sociales en esta transformación que se quería hacer en los Estados Unidos. De hecho, hay libros que se han escrito sobre este tópico en particular. Inclusive, cómo surge el rock and roll y el rock en los Estados Unidos. Y cuáles son las compañías que empiezan, entre ellas Colombia y otras compañías más que empiezan a utilizar como casas disqueras para empezar a traer este material. Y cómo las emisoras de radio empiezan a propagar en los Estados Unidos este nuevo ritmo que venía de rock and roll, que venía de la época de Elvis Presley. Cómo fue entonces transformándose, ¿no? Y en la frecuencia 440 y otras cosas más. Una serie de cosas bien interesantes basadas en documentos e investigaciones que relacionan esto con el MK Ultra y con los proyectos de la CIA. De control, no solamente mental, de control social. De contracultura. Y esto es sumamente interesante. Hay muchas cosas implicadas en todo esto. Yo lo he presentado anteriormente, inclusive el ingeniero Orlando Plá conmigo por varios años. Estuvimos presentando algunos de estos proyectos secretos que se utilizaban para el control de población. No ahora a nivel demográfico, sino a control de conducta social de la masa. Y cómo fue, obviamente, utilizándose esto y cómo fue teniendo efectos directos sobre la población de los Estados Unidos. Y luego otros sectores de pruebas que se usaron. Y claro, acá estamos los puertorriqueños como un laboratorio propicio para mucho de este tipo de investigación. Todo esto nos ha llevado precisamente a lo que actualmente hay, ¿no? A lo que se está haciendo en la Universidad de Stanford, ¿no? Desarrollando los láser para hacer incisiones en el cerebro y poder poner ahí los electrodos. O el sistema de enlace para internet que se piensa usar ya en la segunda generación de este proyecto. Que inclusive hemos mencionado varias veces aquí. Es parte de lo que viene trabajándose para avanzar, ¿no? En la implementación de la inteligencia artificial conectada con la mente humana. Cosa que definitivamente, pues, va a hacer cambiar nuestras vidas de una manera increíble, ¿sabes? Si hablábamos un momento en la distancia, es que hay generacionales, los estilos de vida y cómo éramos hace unas décadas atrás. Lo que viene de ahora en adelante, definitivamente, es una revolución total en la cultura, ¿no? Es algo que tal vez no lo proyectamos ahora, porque tal vez no sea algo longitudinal que podamos decir va a ser de esta manera, de esta forma. Estamos ante, pues, ante algo que será en algún momento una explosión cultural. Pro o en contra, no lo sabemos. Pero sí, por ejemplo, se han hecho una serie de estudios, y esto lo hemos hablado y lo hemos, por ejemplo, publicado en nuestra página. De allá en Facebook, en mi fanpage, hemos hablado, por ejemplo, he puesto un video que se trata precisamente del efecto Flynn, ¿no? El cambio, obviamente, que está habiendo en la disminución de la media de coeficiente intelectual de la población. Especialmente en los países desarrollados, países del G7, países del G20, ¿no? Y se hace una comparativa entre los estudios que hay sobre la aplicación de inteligencia, las pruebas de coeficiente intelectual de las generaciones pasadas hasta, digamos, por ejemplo, en la década de los años 50, en la década de los años 70, en la década de los años 70, a los 90, y de los 90 hasta la actualidad. Y cómo se va buscando, ¿no?, la baja que ha habido en el porciento, alegadamente, de interacción intelectual en el sentido de productividad. Y cuando hablan de productividad, lo que se está hablando es de la cantidad, por ejemplo, ¿no?, de logros que se logra en la sociedad y el modelo social, cómo este, pues, se amplía o se desarrolla con la llamada coeficiente social, que es otra de las fórmulas que se utilizan junto con el coeficiente intelectual. Alegadamente, según esta investigación, ¿no?, que se está llevando a cabo hace varios años ya, los países en desarrollo han tenido una decadencia a nivel de la inteligencia, la población. Por ejemplo, algunos dicen que esto tiene que ver con el uso del internet, con, obviamente, los juegos de video, con el cambio de manera o estilo de estudio que ha ido procesándose y se ha ido adaptando a las nuevas situaciones sociales en que vivimos. Bueno, la cuestión es que el modelo educativo ha cambiado en los últimos años, específicamente en los últimos 40 años. Mientras hubo un boom en los 50 y 60 hasta los 70, primeramente con la cantidad de lectura que tenían los estudiantes, cómo los estudiantes leían más, cómo los estudiantes buscaban más, más información, cómo los estudiantes usaban más la imaginación. En la actualidad, mi amigo y mi amiga, con todos los medios de difusión que hay, con toda la cantidad de audiovisuales que tenemos, con todo lo que nos bombardea en los sentidos, ya es muy poco lo que queda a la imaginación. De hecho, la ciencia ficción más prolífera se dio antes de esta época. La mayor parte de ustedes de ciencia ficción se escribió en la década de los 40, los 50 y antes de eso también. O sea que hemos visto cómo la imaginación, desde el punto de vista de estas investigaciones, pues dicen que ha ido mermando la capacidad imaginativa, de la creatividad imaginativa. ¿Por qué? Porque ya prácticamente todos los medios y los recursos están dados. Por ende, pues ya los jóvenes no tienen el reto de tener que crear. Me explica un poco más para llevarlos tal vez a la época de Paleolítico, llevarlos allá desde la época del Hombre de las Cabenas, a la época del Neal del Teal, del Cromañón, y tal vez más allá a lo Moabili si queremos ir 100 o 200 mil años atrás. La realidad es la siguiente, mi amigo y mi amiga. Lo que nos cambió a nosotros el resto de los animales fue dominar la flor roja. ¿Qué es la flor roja? El fuego, la llama. El único animal sobre la faz de la Tierra que controla y domesticó el fuego somos los seres humanos, los Homo sapiens sapiens. Y nuestros antecesores, los Homo sapiens. El Hombre Cromañón, el Hombre Neal del Teal, ambos controlaron el fuego. Lo dominaron no solamente para defenderse en la noche o defenderse de otros grandes predadores o depredadores que hubiesen en aquel momento, sino que ahí comenzó obviamente a usar el fuego para cocinar y para empezar a moldear materiales. Y empezó obviamente la industria de crear nuevas fabricaciones, no solamente de pedernal, de piedra, usar madera, usar hueso, y empezar a buscar que más allá de la piedra, el metal. Y hasta llegar a la era obviamente, a la época de bronce y seguir en adelante, todas las diferentes etapas humanas. El uso del fuego y el uso, por ejemplo, de los rituales funerarios nos hacen diferente a las demás bestias, a los demás animales de este planeta. Ahí comenzó el sisma, la sisma, no, la división, lo que nos separa de otras formas de vida. Hay chimpancés que hacen herramientas, sí. Hay chimpancés que hacen herramientas, sorbetos, que hacen piedras, que lo usan para moler y romper, por ejemplo, bellotas, este tipo de cosas. Es decir, los chimpancés utilizan herramientas de piedra, lo hemos visto en África, eso está documentado. Y usan también diferentes herramientas de madera, claro, pero no usan el fuego, ni hacen entierros de otros chimpancés, y no hacen rituales. O sea, la imaginación y la capacidad de poder crear un mundo mágico, un mundo imaginario, la tiene el Homo Sapiens Sapiens. La tenemos nosotros. Pues bien, partiendo de esa premisa, desde la creación de la aguja, que es tal vez la herramienta más útil que ha hecho el ser humano alguna vez, porque ahí comenzó, la aguja comenzó a tener ropa, pudo empezar a coser también, por ejemplo, las pieles de animales y hacerse ropa, hacerse calzado. De allá para acá hubo una revolución, esa es la primera revolución industrial, no es en Inglaterra con el uso del vapor y el carbón, hombre, no, hombre. La realidad comienza ahí, en Neolítico, ahí comenzamos nosotros a trabajar, a hacer la revolución industrial que nos lleva a lo que somos ahora, y comenzamos a descubrir la agricultura. Son fases y etapas de la humanidad hasta la actualidad, la historia como ha ido, ¿no?, en ese proceso. Ahora tenemos una nueva civilización que está emergiendo, digital, una nueva civilización en un mundo cibernético, en un universo totalmente diferente, donde, pues, los estímulos se dan de una forma diferente a lo que queríamos nosotros. Podría haber muchas teorías que se puedan esbozar sobre el cambio que está pasando, ¿no?, en los engramas cerebrales del ser humano. Ya hay, como he dicho, personas que quieren usar estas prótesis, ¿no?, de, obviamente, conectarse directamente a memoria, a bancos de memoria, al internet. ¿Lo harán? Sí, lo van a hacer. ¿Cuán seguro es? Yo no lo sé, porque hoy en día cualquiera hackea cualquier cosa, así que si le van a hackear el cerebro, se fastidió a usted. Pero, bueno, yo no sé cómo se hará en su momento. No conozco, obviamente, los pormenores técnicos ni el alcance que esa tecnología tendrá en su momento. Sí sabemos que la interfaz entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana va a ser el diario de todas las cosas. Para que tenga una idea y pueda ver las proyecciones hacia lo que voy, si usted busca lo más adelantado que hay, por ejemplo, en armamentos de combate, se va a dar cuenta que son armas que están interconectadas con el pensamiento o con las capacidades intelectuales o motoras de los pilotos, de las armas del futuro. Inclusive, esto se ve allá en ciencia ficción. Yo recuerdo una película que se llama Firefox. Y se adelantaba la premisa a que en aquel momento los soviéticos habían creado un avión de combate, un caza, que trabajaba directamente con la mente del piloto. El piloto lo piloteaba, pero con la mente daba los comandos. Y era de aquella época. Pero, ¿qué pasa? Eso era ciencia ficción en aquel momento. En la actualidad, aquí y ahora, eso es lo que va. No son las naves de quinta generación de combate. Son las nuevas armas de sexta y séptima generación. Aparte que algunas trabajarán con inteligencia artificial de forma autónoma, como los drums y otras maquinarias que vendrán. Obviamente, autónomas, independientes, con su propia programación o que se podrán reprogramar ellas mismas, aún más peligroso. Detrás de todo eso, entonces, viene el enlace entre el cerebro humano y las máquinas. Y de eso se está trabajando. Lo están haciendo los rusos y los norteamericanos. Llevan décadas en eso. Los principales institutos científicos en Estados Unidos de desarrollo tecnológico tienen, obviamente, gente trabajando en eso para DARPA. Hace mucho tiempo, el Departamento de la Defensa le interesa controlar esa faceta. Porque un armamento que pueda trabajar a la velocidad de la reacción mental, la reacción cerebral suya, le da una ventaja increíble sobre cualquier otro rival. Ahora, ¿cómo se darán toda gente a interfaces? ¿Cómo se va a procesar esto? Pues eso es secreto de Estado. Eso está en lo más alto, obviamente, de la seguridad nacional y de la tecnología que se está aplicando para esto. ¿Se está haciendo? Sí, se está haciendo. No es una especulación. Es real. Se está haciendo. ¿Qué va a pasar en el futuro? La guerra espacial va a ser así. La guerra en el espacio no es como la guerra, por ejemplo, sobre la Tierra o como la guerra como puede ser dentro de la atmósfera de los aviones. En el espacio la guerra cambia completamente. Las distancias son diferentes. Totalmente diferentes. Allá la percepción del tiempo y el espacio es completamente diferente aquí. Estoy hablando inclusive del espacio orbital. Todo eso nos hace diferentes en ese momento dado. Así que allá tendremos que bregar con cosas que no se dan aquí. Así que para eso, lógicamente, se está preparando no solo la tecnología, sino los sistemas cibernéticos, la inteligencia que va a trabajar con eso, obviamente, mecánica, la inteligencia humana que va a enfrentar todas esas cosas. Eso va a ser la última frontera, obviamente, y tal vez hasta ahí lleguemos como especie. Yo no lo sé. Pero todo esto es lo que está ahora mismo trabajándose. Mientras yo le hablo de todo esto a usted, pues obviamente siguen las alarmas sobre la situación del calentamiento global, que algunos decían que no se calentaba. Pero ahora se dieron cuenta que sí se calienta, ¿verdad? Que no es un cuento. Otros decían que no había cambios climáticos, pero sí. El que todavía anda en esa negación, pues se anda en un viaje de Maví que no volvió sin retorno. La flor de campana lo destruyó. La realidad es que estamos en pleno cambio climático y ahí están los hechos irrefutables frente a nuestros ojos todos los días, todos los días. Ahora se está tratando de traer nuevas ideas y de fomentar no cambios a nivel mundial. Tratando de traer una política internacional que permita a los países hacer reajustes con sus poblaciones. Desde control, obviamente, de natalidad, cosa que viene, hombre, hace de la década de los 60 se vienen implementando, obviamente, los programas de control de natalidad porque ya esto se proyectaba. Se veía lo que venía con la explosión demográfica. Y ya los cálculos nos tiran de 10.000 a 12.000 millones en el 2050, que es el deadline. O sea, ya la cantidad de gente para ese momento sobrepasará la capacidad de producir alimentos, energía y de agua potable que tiene el planeta. Esto lo hemos hablado anteriormente, pero lo vuelvo nuevamente a señalar una vez más. Así que los que quieran futuro tienen que enfrentarse desde ahora, preparar todo lo necesario para tratar de hacer que eso sea menos impactante y que podamos manejar la situación en un momento dado. Hay que controlar las poblaciones, sí. Hay quien dice, pero es que esto es una contradicción porque la población, por ejemplo, está envejeciendo en Europa. Bueno, los países ricos, los países desarrollados, la población está disminuyendo. Y me explico para que me entiendan y no se me confunda. La población, digamos, nativa. Y cuando digo no son los nativos americanos, nativa, por ejemplo, españoles y españoles, ¿no? Hay hombres gallegos, vascos, asturianos, hombres. Esa gente está disminuyendo su población. Toda España, andaluces, todos ellos nacen menos y se están envejeciendo bien rápido. Por dar un ejemplo, España, lo mismo está pasando en Gran Bretaña, lo mismo. En Francia pasa exactamente igual. En Bérgica también. En Alemania también. ¿Quién está reemplazando esa población? Los migrantes, ¿sabía usted? En Estados Unidos, claro, se sabe que eso está pasando. Los migrantes siguen llegando a Estados Unidos. Se siguen, obviamente, nuevas generaciones de migrantes en los Estados Unidos. Y en el caso son hispanos, no están hablando de noruegos y suecos y alemanes. Que eso a Trump no le molestaría que llegaran por docenas. Pero los que están llegando son, obviamente, latinoamericanos. En gran cantidad. Ya no tanto el Oriente Medio y África, porque yo sé que hay un freno a eso. Pero definitivamente, Latinoamérica. Ilegales, legales. Porque hay gente que entra legal también a Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pero también, claro, la corriente es ilegal. Hay una merma, obviamente, en la reproducción. Los anglosajones, los caucásicos, están disminuyendo sus nacimientos. Y están envejeciendo rápidamente. Esto trae que hay una disminución de nacimientos. Pero, como he dicho, reemplazados por migrantes. En Europa está pasando así. Gente que llega al Oriente Medio, gente que llega de África. Esos sí están llenando, entonces, ese nivel de la población. Y sabes los pocos que nacen. Así que hay una media. Yo les había explicado aquí hace años y años. Que es la media que usamos los antropólogos específicamente. Cuando tenemos que ver con esta situación demográfica. Y es específicamente la capacidad de reproducción por pareja. Es decir, el número de hijos por pareja. Si usted ya está, si por pareja lo que hay, usted tiene por número no general, estándar. De dos, por una pareja de dos. Tiene un 1.4 de nacimiento por pareja. Usted está a nivel de declive, a nivel de no recuperación. Es decir, no hay recuperación. Es decir, ese grupo está destinado a meramente ser asimilado, desaparecido. Pero, para poder sostener una sociedad nativa, usted necesita tener por arriba de dos puntos. Es decir, dos puntos quiere decir dos nacimientos por pareja. Si usted necesita para hacer uno, combinar dos y solo saca uno, está perdiendo. Sigue disminuyendo. Ahora, si por lo menos sostiene dos nacimientos por pareja, mantiene la estabilidad. Puede tener tres o cuatro, que es lo ideal, tener tres por lo menos en una sociedad que pueda tener la capacidad económica. La capacidad definitivamente sociológica, cultural, educativa de recursos para tener ese nivel de población. Pero lamentablemente, pues, sigue disminuyéndose la población de los países ricos, mientras sigue siendo obviamente ocupada por los migrantes. Vis a vis entonces, el tercer mundo, la explosión demográfica está en Asia y luego en África. Gran cantidad de gente sigue naciendo, Latinoamérica también, pero definitivamente Asia sigue siendo obviamente el lugar donde más nacimientos hay en todo el planeta. Y cuando hablo de Asia, hablo de todo lo que llega, obviamente, hasta el Índico. Todas esas regiones, India, Laos, Vietnam, China, todo lo que hay por ahí. Sí, Filipinas, todo eso que hay por ahí, Nueva Guinea, etcétera. Todas esas regiones, una enorme cantidad de población que sigue naciendo y creciendo, Pakistán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué controles hay para esto? Bueno, pues, eso es lo que se ha buscado, que pueda haber un control de natalidad. ¿Por qué control de natalidad? Pues, obviamente, porque los recursos son limitados, son finitos. ¿Y qué se propone? Bueno, cambiar los sistemas, por ejemplo, agrícolas del planeta. No únicamente aguantar las emisiones de CO2 que están produciendo los automóviles, químicos combustibles, por ejemplo, fósiles, producción de electricidad y tantas otras cosas más que son derivados de petróleo, carbón, etcétera. Todo lo demás que hay que contamina el medio ambiente y sigue liberando CO2 a la atmósfera. Porque el planeta siempre libera CO2 y es el océano quien atrapa, en la mayor parte de los casos, el CO2 junto con la vegetación, con los bosques. Pero, obviamente, al haber deforestaciones, como está pasando en el Brasil y otras regiones del planeta, pues, entonces, hay menos capacidad para poder procesar esos gases de efecto invernadero. A la misma vez que ya el océano se satura a tal nivel que el océano empieza a tener que cambios, entonces, reacciones químicas internas dentro del océano que lo convierten en ácido. Por eso es que la acidez, el pH, la acidez del agua salada, sigue aumentando, lo que llevará probablemente, a final de este siglo, a que el 50% de todas las formas de vida marina se murieron. Y en un escaso tiempo de 100 años, la extinción masiva del planeta podría llegar a ser al 90%, cosa que, obviamente, ha pasado anteriormente. Pasó hace más de 250 millones de años atrás, mucho antes que aparecieran los dinosaurios. Hubo una extinción de más del 90% de la población mundial del planeta, todo lo que había a nivel planeta, planetaria. Y no fue un asteroide, no. Fue la actividad volcánica, ¿ok? Conectada con cambios radicales en la atmósfera, la acidez de los océanos, y obviamente produjo una extinción masiva. Y ahora, la capacidad humana de poder aumentar esos niveles, no solamente de dióxido de carbono, sino de metano. ¿De metano? Pues bueno. Fuentes de metano producidas por el hombre, aparte de los vertederos, porque todos los vertederos que usted tiene producen metano en grandes cantidades. Los vertederos aquí en Puerto Rico, todos liberan metano, ¿ok? Todo tipo, aparte de metano, también otros gases. Hay diferentes gases de composición, sulfatos y otras cosas más que se liberan, aparte de los lixidiados, que son los líquidos que contaminan acuíferos abajo si no está, si no es impermeable, ¿no? Si no está bien hecho el llamado basurero donde mandamos las cosas o el vertedero. Y aquí a veces creen que el vertedero es hacer un hoyo, meterle ahí, no meterle nada abajo, un sellador. No, no, haz un hoyo y meterle el tractor encima y olvídese, desolvide y vive. Lamentablemente. ¿Qué produce metano? Bueno, por un lado el ganado. Todo el ganado vacuno, leche y carne produce metano en enormes cantidades en todo el planeta. Lo produce, pues, lo produce por eructo, lo produce por los gases que libera por el mofle la vaca, todo eso por el tipo de alimentación que se le da. Se sugiere que dejemos de consumir carne de red o que cambiemos el alimento que se le da a las vacas para que entonces no haya este proceso bioquímico, ¿no? En su digestión que libere entonces el metano que libera. Recuerde que hay cientos y cientos de millones de cabezas de ganado en todo el planeta. Y esos cientos y cientos y cientos de millones de vacas están disparando por el mofle 24-7 y por el eructo a la boca también. Ok. ¿Qué más también produce metano por la agricultura humana? Bueno, el arroz. ¿Por qué? Porque el arroz, ¿dónde lo sembramos? Tenemos que crear un pantano para sembrar el arroz. Eso es lo que hacemos, un pantano. ¿Y qué tiene el pantano? Bueno, uno de los fenómenos que se estudia en los pantanos es llamado gas de pantano que hace efectos luminosos. Y es producido, ¿por qué? Por metano. El metano está en combustión y hace efectos luminosos. Y eso pasa en los pantanos, las luces de pantano se le llaman. Pues, ¿qué pasa? El arroz, que hay millones de hectáreas de arroz sembrado en toda Asia, en América. Inclusive aquí en Puerto Rico tenemos ahí en Laja el metano que produce obviamente esto por las bacterias que se acumulan precisamente en el agua donde está sembrado el arroz. El efecto, la reacción de las bacterias producen o liberan metal, que es uno de los gases que producen los microorganismos. Hay muchas otras cosas más que se pueden hablar sobre esto específicamente y ya llegamos prácticamente al fin del programa. Pero todo esto viene en un informe que ha hecho un científico, Daniel Rothman, geofísico de MIT en los Estados Unidos, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Rothman ha dicho, obviamente ha hecho sus predicciones basadas en diferentes lecturas y capacidad de información que se ha ido recopilando en los últimos 30 años. Sobre diferentes fuentes de cambio de gases de efecto invernadero y la industria humana y el impacto humano de la tecnología humana sobre el medio ambiente. Las proyecciones son terribles. La gente tiene que darse cuenta que, óyame, estamos en el 2019, mire cómo está cambiando drásticamente el clima en todo el planeta. Por amor a Dios, mira, en los 60 no había nada de esto, lo veíamos así en los 70. Ya se hablaba, se hacían unas hipótesis en los 80 también. Todo lo que yo en aquel entonces escuchaba de mis profesores en la universidad, en las clases, obviamente, de ecología y las clases sobre el ambiente planetario, ahora se están dando, pero más rápido de lo que ellos creían en aquel momento. Así que estamos en un momento crítico de la existencia humana. Si no tomamos estas decisiones rápido, 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 va a ser, primeramente, no vamos a poder hacer nada, no vamos a tener tiempo para poder hacer ningún tipo de reacción. Ni volver, obviamente, a poblar el planeta en la zona donde se puede nuevamente restaurar los árboles y los bosques, ni tampoco poder utilizar ninguna tecnología que nos pueda permitir sobrevivir. Estamos frente a la extinción y nos despertamos. Seguimos por la bobería de Guandabasque, aquí en Puerto Rico, nos damos cuenta que se nos están comiendo, el océano nos está comiendo la costa, como lo está haciendo en Chile, que se está comiendo todas las costas de Chile, el océano. Lo sabía usted, cientos de metros se sigue comiendo todo el tiempo en Chile, ya no hay playa. Y aquí vamos por lo mismo. Bueno, amigos, llegamos al final del programa. Me dice aquí la intrépida que se acabó el evento, que no tengo tiempo para hablar más nada. Gracias, como siempre, por estar conmigo. Gracias al webmaster, allá donde quiera que esté, que también coja el programa y lo suba allá a YouTube. Dígale que lo suba, que se deje cosas. Y por otro lado, a mi productora Denise Bey, desde Ponce, escuchándonos y viéndonos como siempre. Gracias a usted, que son la razón de ser de la otra realidad. Un viernes más aquí, a recoger carretera. Se me cuida mucho, pendiente a lo que pasa en Puerto Rico y lo que pasa en el mundo. Nos quedamos aquí, aparte de muchas cosas sin discutir, pero eso es parte de la dinámica de la otra realidad. Así que te lo digo una vez más. Sayonara. Gracias a mis amigos, hasta el próximo viernes por estar aquí conmigo. Hacen muchas cosas que hay que hacer para tratar de prepararnos. Hay que cambiar el enfoque completo de la tecnología. Y se nos hace tarde. Y la forma de vivir, de gastar energía, electricidad, gastar el agua. El agua se nos va a ir de las manos. Así es rápido. Ya verán, si estamos vivos algunos de nosotros, tal vez lo veamos. Sus hijos y sus nietos tendrán que enfrentar este desastre. Pero bueno, para los que vivan en negación, que sean maduros y que se hagan conscientes. Esto es real y estamos aquí ahora. Hasta la próxima vez. Se me cuida mucho y gracias. Me despido de ustedes. Sayonara una vez más. Buenas noches. Buenas noches.